¿Cómo estás Javier? Buenas tardes, buenas noches. Hola Fernando, ¿cómo te va? Me gusta escucharte. Igualmente. ¿Y vos qué crees o qué propones? Que compre este año vacuna, que salga la Muni de Córdoba a comprar este año vacuna si no hay en ningún lado. Mira, yo lo que creo es que el esquema de prioridades de los diferentes estados, indudablemente con la pandemia, ha cambiado. Y si bien comparto tu análisis de que Cafiero, sin lugar a dudas, que trata de atomizar las responsabilidades, porque el Estado Nacional no ha estado a la altura de las circunstancias con la compra de vacunas, sí me parece importante de que habilitada la posibilidad de la compra de vacunas, porque efectivamente hay una ley nacional que salió en el año pasado de que habilita que tantos provincias, y no dice absolutamente nada de impedimento de municipios, puedan adquirir, me parece que todos los estados, todos los supraestados, como se lo denomina, tienen que salir a buscar la forma de conseguir vacunas. Seguramente no será este año, porque claramente también en la misma Ciudad de Buenos Aires, que lo han dicho con mucha claridad, en la necesidad de comprar, ya han aclarado que va a ser muy difícil conseguir, pero también me parece que la pandemia, Fernando, está mutando de una manera tan rápida y tan difícil de prever, que la verdad que cuanto Estado, en este caso el Estado Municipal de la Ciudad de Córdoba, pueda tener la posibilidad de tener vacunas para poner al servicio de los cordobeses, yo creo que va a ser positivo, sin duda. Y cuando vos hablas de priorizar, ¿qué propones? Digamos, vos fuiste secretario de Gobierno, si le tuvieses que decir al Intendente, que creo que se lo decís en tu pedido, es, priorizar significa dejar de lado algunos gastos, algunas obras, y decir, che, juntemos plata, la saquemos de este lado, y la pongamos a disposición para la compra de vacunas. Mira, Fernando, la Municipalidad de Córdoba tiene un presupuesto de 61.000 millones de pesos, de los cuales 11.000 son, casi 11.000 son para salud. Es cierto, hay un porcentaje importante que se va en salarios, pero me parece que tranquilamente se pueden destinar algunos miles de millones de pesos a la compra de vacunas. Es lo mismo que le está pasando, en este caso concreto, un pedido al Intendente de Intendente, dejemos de lado de pintar cordones, dejemos de lado de embellecer determinadas cosas y prioricemos la salud de los cordobeses. Pero también le está pasando lo mismo con los centros de salud. La gente recorre distancias enormes en la ciudad de Córdoba para tener que hacerse testeos en los CPC, cuando de repente vos tenés más de 100 centros de salud distribuidos en toda la periferia de Córdoba, que están en condiciones de trabajar en eso, y ni te cuento el tema de la vacunación. A mí me parece que en ese sentido, con mucha claridad, el Intendente y su equipo no están dando, no se están manejando en forma correcta con lo que podría ser. En este caso, con testeos, como yo reciente decía, y seguramente con lo que puede ser la adquisición y para poder poner las vacunas necesarias. Ahora, yo te reitero los números. Si de un presupuesto de 11 mil millones de pesos, que en el 22 seguramente será superior, no podemos destilar unos miles de millones de pesos para tener vacunas, para los cordobeses, sectores vulnerables, sectores más desprotegidos, más de 60 años, más de 70 años, bueno, me parece que no estamos dando en el eje de prioridades que la pandemia nos ha traído. ¿Y vos qué crees? ¿Que Jarzora no ha pensado en esta posibilidad o no quiere entrar a competir con otras ciudades o no quiere tener ruido con la nación? Mira, a mí me parece que hay una mezcla de todo. En un principio creo que el Estado Nacional asumió todas las responsabilidades con el tema pandemia, posteriormente se fue delegando en los COE, en este caso en el COE provincial, y las provincias van asumiendo responsabilidades, pero vos fíjate que cuando se producen esos hechos tan dramáticos del papá que no pudo visitar a su hija en Alta Gracia y que falleció, los COE empiezan a delegar en los municipios las responsabilidades de este tema. Seguramente no todos los municipios podrán llevar adelante compra de vacunas. De hecho lo hace la Ciudad de Buenos Aires que es un municipio de provincia. Ahora, Córdoba, con la magnitud que tiene, Córdoba con el presupuesto que tiene, que a través de su sistema de salud no podamos brindar este tipo de garantías y no le encuentro una explicación concreta. Y te reitero, no creo que sea un tema presupuestario, creo que es un tema de decisión política y por eso yo hago tanto hincapié en lo que es el esquema de prioridades. Me da la sensación de que Llargora no tiene en su eje de prioridades un tema tan pero tan trascendental como es salud. Y si lo tuviera, no lo está pudiendo llevar a la práctica y por eso yo te pongo el ejemplo de los testeos que se hacen en los CPC que tranquilamente se podrían hacer en muchísimos otros lugares para simplificar y evitar esa enorme cantidad de colas que vos ves por toda la ciudad para eso. Me tocó hoy sin embargo verlo ahí en el Parque de las Naciones la cantidad de gente impresionante buscando hacerse un testeo. Javier, te agradezco la gentileza como siempre. Te mando un saludo, que estés bien.